Este interesante libro, Nuestras lágrimas saben amar, recoge la historia de la familia Román y los haciagos momentos vividos luego del 30 de mayo de 1961. La obra, de lectura ágil, está ilustrada por una gran cantidad de fotos inéditas. La presentación de la obra estuvo a cargo de la editora Ruth Herrera, de la poeta Chiqui Vicioso y del historiador licenciado Juan Daniel Balcácer. Me refiero al testimonio de la familia Román García, recogido precisamente en este libro de Sabrina Román, titulado Nuestras lágrimas saben amar, que en esta noche se somete al escrutinio del público lector. Como he venido diciendo, las motivaciones, quería cerrar primero que todo un ciclo histórico de mi familia, quería hacer aclaraciones y aportar un poco de luz al acontecimiento del 30 de mayo desde el punto de vista de la familia Román García. Usted tenía solo cuatro años, ¿cómo consiguió toda esa información? ¿Era apenas una niña? Bueno, o sea, mis hermanos, mayores que yo, la parte familiar, o sea, la entrada, como he venido diciendo, cuando he dejado pasar la gente a nuestra casa, esa parte que se vivió en la intimidad, que fue, y es de lo que mayor, es el contenido del libro en realidad. La vida y muerte del general Pupo Román está llena de incógnitas sobre su participación en el complot que culminó con el asesinato del dictador Rafael Unidas Trujillo. Hoy vamos a ver la historia desde el punto de vista de la familia y observaremos su punto de vista. Juan Carlos Estefan, Noticias S&N.